Muy buenas a todos loquillos chicos, hoy voy a traer un vídeo de Javi Brack super guapo, vale, vais a flipar Han pasado cosas buenas, cosas malas, tenemos un héroe en la partida también chicos Así que ya sabéis, llegará la cantidad de 1500 pedazos de likes Y sin liarme mucho más, espero que disfrutéis del vídeo Así que, dentro vídeo en... 99, 98, 86, dentro vídeo Y bueno chicos, vámonos a ir por ahí a robar, venga, vámonos a ir por ahí a robar Porque hoy hace falta robar muchísimo Y vamos a abrir una cajita que nos quedó por aquí Bueno, que tengo alguna caja más incluso, madre mía Se me han cargado las cajas y tengo alguna más Vamos a seguir abriendo estas cajas que os lo agradezco un montón que me seguís pasando, vale Y vamos a ver si podemos, bueno, hacer algún robo así chulo A ver si podemos llevarnos una buena cantidad de dinero Ya sabéis que tenemos como objetivo recuperar ese millón, vale Ese milloncito hay que recuperarlo como sea Para pues cualquier cosa que pueda salir en el juego así todo guapa Y cueste por ejemplo un millón, pues poder comprarla, ¿sabéis? Y así podemos ya tener todo, 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 todo lo que haga falta tener Uy, me parece esto que hoy tiene un mini lag Uepa, cuidado que se puede ser poli, salir a por nosotros Cuidado, cuidado, cuidado Uy, perfecto, oye, perfecto Se acaba de poner esto a la vuelta Vale, pues seguimos por allí chicos Vamos a avanzar a por, en teoría hoy sí que vamos a ir a por el helicóptero Pero hoy vamos a equiparnos antes de nada Vale, vamos a ser inteligentes, nos vamos a equipar antes de nada, de nada, de nada Sí, hay un mini lag, vale Estoy notando un mini lag de estos Uy, cuidado, 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 cuidado Cuidado que aquí nos liamos mucho A ver, ¿qué pasa? Yo no puedo coger las copetas nunca a tiempo Vale, no quiero pillar el bazooka porque si no me tengo que coger los misiles Y son 10.000 Y no quiero gastarme 10.000 Ese mini lag que da me parece a mí que voy a tener problemas para soltar al tren Ya veréis, no sé por qué Me va, uy, me va a fastidiar Vale, tengo el donut Vale Y vamos directamente Vamos compañera Vamos para allá Vale, a ver Subimos al helicóptero Y nos vamos por ahí Venga, ha subido también Ha subido también Eh, uy Vale, me voy a aparecer por aquí Digo, no puede ser que haya salido el avión, el airdrop No sé, ha sido un golpe de vista de estos de... Uy, no me lo creo Porque el airdrop sale normalmente por aquí, por el medio del mapa Vale, pues nos vamos a ir al museo Y vamos a intentar A la joyería A la joyería no hay nadie A la joyería no hay nadie Dime que a la joyería no hay nadie Dime que a la joyería es bonita y no hay nadie No hay nadie, eh No hay nadie a la joyería Eh, flipa Pues para nosotros, venga Vamos para la joyería Y vamos a robar todos nosotros Viva la joyería Viva la joyería Toma, chaval Vale Pues estamos en la joyería, chicos Ya robando aquí A tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope Y nos vamos a inflar a dinerito hoy también Porque tiene buena pinta Tiene pinta que después de la joyería Nos vamos a ir a ir a... ¡Oh! Ese teleport Me cago en la madre que te parió Otro, tío Otro Otro Pero hasta los mismísimos huevos ¡Ay! ¿Qué le vamos a hacer? No nos vamos a inflar hoy Nos ha capturado los dos Menudo tele porque se ha hecho Todo el medio de la joyería dentro Cuando estaba todo cerrado, ¿sabes? ¡Ay, por favor! ¿Habéis visto el nombre de la persona? ¿Habéis visto qué es esto, eh? ¿Vale? Lo tenéis aquí L-O-A-Y-O-O-O Espero Que el reporte que le peguemos entre todos Sea enorme, ¿vale? Y lo dicho No será este Mira, y encima corre mucho Y encima corre mucho Por favor ¡Qué asco que me das! De verdad, chicos Hay que limpiar esto Hay que limpiar un poquito Roblox De verdad Y si Roblox mismo No nos hace ni puñetero caso Algo habrá que hacer, ¿vale? Vale, nos vamos a intentar ir ¿Vale? Da igual si ahora se va a teleportar Y nos va a pillar a todos Da igual que hagamos esto ¿Vale? Perfecto Como se nota que esta persona Ve los vídeos y sabe por dónde salir Eh... Bueno, 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 bueno Dale con la pipa Dale con la pipa Dale ahí bien fuerte Venga, corre Que te cojo Corre, sube 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 Vale Es que si no subes no hay problema ya Yo salgo corriendo, ¿sabes? Vale ¡Uy! ¡Uy! Que me ha dado ahí Aquí ¡Oh, oh! Vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos Uy, chaval Pues de verdad, chicos Que estoy de los hackers Ya hasta los mismísimos ¿Cuántos vídeos últimamente Veis con hackers? Porque es que son un montón Y claro, si os hacen el teleport Es que no te da tiempo a reaccionar Para... ¡No, míralo, tío! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Me cago en tu padre Me cago en tu madre Me cago en tu abuela Me cago en todo lo que se menea, tío Me cago en todo lo que se menea Ahí lo tenéis, tío Con el nombre De verdad Que si en el vídeo de hoy No os paráis Un momento A ir a la web de Roblox A buscarle para reportarlo De verdad, eh A ver Que yo lo digo Que lo haga el que quiera Vale, no estáis obligados Pero el que quiera una comunidad limpia en Roblox Por favor Por favor Que no lo deje pasar Es que ya lo estáis viendo Y encima me está focuseando a mí también Con el teleport Es que ese tío No me suena, vale De que sea sub ni nada Es decir Pero igualmente Sea sub o no Es que ya van dos veces en nada Es que acabo de escapar hace nada Y otra vez Es que la madre Míralo, míralo, míralo Es que da mucho asco, tío Cuánta grima que me das, chaval Ostras, tío Cuánta grima que te tengo Vale, pues vamos ¡Eh! Que suben por aquí Hay que bajar, hay que bajar Hay que bajar Vale, vale, vale Eh, han bajado Bueno, no sé si han bajado todos o unos cuantos o qué Vamos, vamos, vamos Por aquí, sí, sí, sí Vale Si da igual Si es que nos va a volver a hacerse TP Bueno Ya tenemos hoy un objetivo Intentar robar algo No sé La joyería Estábamos dentro y no nos ha dado tiempo Vale, vale, vale Mirad, eh Todavía no se teleporta a nosotros Vale, si quiere Bueno Si se quiere subir bien, guay Si no Lo siento mucho Pero vamos para allá Hasta que no tenemos el nombre en rojito No se teleporta, eh Vale Vale No nos vamos a parar aquí Vamos a ir a por el helicóptero Vale, directamente Vamos a por el helicóptero Del tirón Vamos Vamos, vamos Pero que salga el helicóptero Por favor Venga, vale, 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 vale Subirse, subirse, subirse Ya, 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 ya No hay tiempo, ya Vale Y si se teleporta ahora Se va a teleportar al aire Y a tomar por saco Es que vamos a hacer que se teleporte Hasta fuera del mapa, tío Fuera del mapa Telepórtate si tienes valor ahora Venga Se teleportará Si tiene que teleportarse Se va a teleportar por tercera vez Venga Que lo haga aquí Que lo haga aquí Que lo haga aquí La gente deberá estar pensando Lo cazo que haces con el helicóptero ¿Estás tonto o qué? Eh, no, no estoy tonto Estoy cabreado y mucho Madre mía, tío Es que jugar es una cosa Y warrear es otra Y la gente Esta lo que hace es warrear Da igual el helicóptero Si, total, no vamos a poder Vale, vale Le damos, le damos Perfecto Se supone que dentro del museo Un policía no puede entrar Pero claro Con el teleport Ya os digo yo que podrá Vale ¿Y qué tardará en venir a por mí? Mientras lo digo Mientras no Podré liberarme Podré volver al helicóptero Y hacerlo todo rápido Y robar una vez Con un hacker Que es muy pesado Es que encima De criminales Mira, estamos nosotros Estamos todos nosotros Suscriptores y todo Excepto dos Creo que no son Vale Yo voy a darle ya Porque ya es que no Lo siento mucho ¿Vale? Hoy soy yo el que le va a dar Súper rápido ¿Vale? Estaréis haciendo el mapa aún Vale, vale, vale Estaréis ¡Uy, pa! La vida Estaréis haciendo aquello Vale, vale, vale Voy a intentar seguir dándole ¿Vale? Vosotros también intentar darle 6 segundos Vale Quedarán ahora 3, ¿no? 1 Le doy Darle porfa, porfa, porfa Salgamos rápido Perfecto Uy, clink Ha tardado ¿Veis el mini lag que hay aquí? Vale Pues intentemos irnos chicos Vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos Que al tío del lag le den por saco Pero literalmente ¡Eh, eh, eh! Menudo lagazo, tío Vale, sube, 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 sube ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más aquí? No veo a nadie más Vale Vamos a irnos en dirección para la cueva Y vamos a irnos bien altos ¿Vale? Que si el hacker viene y se teleporta Que caiga, vamos Que se reviente la cabeza Contra ahí Que se reviente los cuernos Contra el suelo De verdad que asquito de pavo, eh Que asquito de pavo Vale, me voy a... Bueno 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 Chicos Salto por aquí, ¿vale? Salto por aquí Ay, es que no me puedo comunicar con ellos Para decirles que voy a hacer eso Eso es la pena que me da No puede ser, eh Que esto sea policía Es policía, tío Es policía No reacciona, no reacciona Esto es todo Vale He conseguido robar He conseguido robar Lo que pasa es que no he conseguido ¡Hola! Me voy por aquí Porque este parece que tiene algo de lag Y a lo mejor no me pilla Ese tiene más lag El pobre no se entera de nada ¡Me la tira, hombre! Si es que entre el lag y los hackers, tío Me cago yo en la leche Que los parió a todos ya, eh Madre de Dios ¡No me quites el helicóptero! ¡Hijo de tu madre! ¡No me quites el helicóptero! ¿Quién eres tú? ¿Qué me has quitado el helicóptero? Me cago en la leche Me cago en la leche Encima me quitan el helicóptero Que era mi escape Era mi escape Era mi salida No, no puedo pararme ahí No puedo pararme ahí Ni de broma No puedo pararme ahí Ni de broma Lo único que puedo hacer es Que vayas para adelante Y yo subirme No puedes ir para atrás Tienes que adelantarte Perfecto, vámonos, vámonos, vámonos Tira, 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 tira Buenísima 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 A Rafael Muchísimas gracias Rafael Eres el héroe Eres el salvador Eres el crack Ahora mismo Menuda salvada me has metido ¿Vale? Y no sé Intentemos ¿Dónde vamos? Tú llévame donde tú quieras ¿Eh, Rafael? A la montaña Vale Si se hace TP aquí Ya sería muy escandaloso ¿No? Hola, hola, hola ¡Hala! 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 Rafael Acabo de ver mi vida pasar por delante 80 veces ¡Ah, que no has cobrado! Yo me comprometo a que cobres O sea, yo me comprometo a que cobres Vale Vas a cobrar Porque lo dice el tito locazo Que vas a cobrar tu dinero Porque tú te lo mereces Porque te lo has ganado Porque le persigue la poli también a ellos Pero tenemos que hacer que Rafael cobre Me he comprometido con él a que cobre Vamos, Rafael Cobra, compañero Y te voy a cubrir Bueno Ya sabes, ¿no? Quien dice que te va a cubrir Dice que estoy resbalando por el suelo medio año Vale, vale Rafael, vámonos Vámonos, vámonos Vale Pues vamos a dejar aquí el vídeo de hoy, chicos Ha sido un poquito Ya lo habéis visto Nefasto En cuanto a hackers Y toda la historia Así que nada Espero que os haya molado Reportar por favor al hacker ¡Ostras! La madre que me parió Y reventar el botón de like, chicos ¡Bye, bye! Muchas gracias, Rafael Pues salvada Y muchas gracias a todos los subs Que han estado en el vídeo Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis